No es que fuera esta zona Rafa, espérate Ah, pues Paul, bueno, yo me robo un carro, usted recoja a Paul, síganme A ver, a ver, a ver... Venga, no llevo ni tres segundos a que usted se va matando Síganme, síganme Rafa, síganme Por los lados del barrio de Franklin, bueno, el barrio, el barrio como tal, no Pero por los lados, entonces, de la zona donde... Esto vibra todo fuerte Paul, empieza con sus cosas homosexuales, ya no, de favor Síganme Rafa, síganme ¿Estás en tu garaje? ¿Quieres que me traje un viaje? Marcianos La rojo, la negra Voy a traerlo, ok, tengo cosas que hacer ¿Dónde están ustedes? Ojo Poger qué es Le quiero que está mal No, 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 no No, no, no. Lo voy a traerlo, ok No, no, no No, no, no No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no ay Ah, esta imbecil Estoy bienvenida jajajaj jaja Estoy bienvenida Ay, perdon estoy bienvenida Bueno, a la cuatbar ¡Uy, sapo! Marica, mi play como que quiere despegarla de acá Venga, voy a ir a tunar a este carro, ya vengo Venga, no entiendo nada de lo que habla ¿Me escucha bien? Aló, probando, probando, probando No, si es que está muy fuerte el juego, entonces no lo escucho bien Vájelo Espere, a ver Ah, es que Vargas está muy bajito el bullpen acá, ya, hable Vargas Aló, 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 probando Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahí los invité Hombre Va a tunar, estoy rápido ahí, en el... en el carmin Ahí, por ejemplo A ver A este man, ¿cómo lo mató? Venga, que el fuego amigo está activado Venga Venga Niño, de Tatiana... de Tatiana no es, pero pues... Venga, esa es va Pues de Tatiana no es, pero pues ya se me entiende Uy Uy ¿Tienes el otro conmigo? Felipe Sí Felipe Oye, socio Dígame Oye, no, socio, el otro socio Ah, jue madre vida Felipe Oye, Felipe Qué odio Felipe Sí Oye, es que no me gusta Pongé, ¿qué es? Ejem ¿Qué respondió? José Jajajaja Víjese, pero que después me empató, se me aportó el tierno Bueno, se me cuida el socio Por la sombrita Igual, se me cuida Que consejadas sean vivas En un directo Estarás primeando Hasta portería Chau Uy, Rafa Me está matando Chau Chau, Tatiana Me cuelga si es Bueno, a ver Esto al máximo, esto al máximo Uff Ok, forjado Luces Ay, un adecino ¿Qué? Ah, sí Un asesino Pero está igual que yo Ah, sí, hay un igualito a los personajes Esa es otra actividad nueva Esa es nueva Pero Rafael ¿Qué pez? Rafael Rafael Acá hay un asesino que dejó ese internet Está igualito que yo Ah, pero acá no hay colores camaleónicos Pero acá no hay colores camaleónicos Bueno, te voy a ponerme otro Ah, la amarilla Fars ¿Qué te esco? Sonidos de carro ¿Qué te esco? ¿Qué te esco? No hay colores de asesino es que esto que apareció un punto rojo yo me pregunté qué es ese punto rojo y era alguien igualito a mí con una lanterna y yo me empecé a disparar ve que se está dando ese carro rápido estamos acá para chismos y las cosas dejaba lo bonito de eso ¿quién se va a poner a toñar carro? pues sí porque necesito para las actividades no, marija, pongase en serio si nos conectamos fue para algo bueno ya, ya lo tené mi contraparte ya está morida ya está morida me gasté como tres cargadores de metralladora todos para la cabeza este carro fue una ocanería ya está morida ya está morida ya está morida ah uuuh 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 Qué carros este poli Ay... Dios mío Es paciente Para que carros ese estábato Ok Quedó tan chunda carros este poli No me dejaron atropellar Uy tengo a salir La mañana va a pre ¿Cómo podemos ayudarte a ti? 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 Se llama OBI9F Ah, 10F, ¿qué se llama? ¿Pero es nuevo? ¿Es nuevo? Si, es nuevo Es que espero destruir los carros a Pol ¿Cuánto cuesta el carro, Pol? No sé, no me acuerdo ¿En dónde lo puedo comprar, mejor dicho? ¿En dónde lo puedo comprar? Está en Legendary Motorsport Voy a ir para un Santos Custom Sí Y voy a mirar Si tengo dúplicas de carro para vender Ok, ok ¡Ay! Ay, yo he enlazado tanto Tanta patenica El agua ¿Qué estás hablando? Es, está diciendo ellos ¿Qué estoy hablando? Pues, pero sí Como lo tengo mal Ture volumente, al médico que a él me dejaran T養é que tomaré el en vivo Ah, dale, tranquila a mi, por favor ¿Elo puedo utilizarle buscar acá? Para que salga Para que se vuelva de noche y vuelva a salir del carrito Ah Bueno, ya lo invito Bueno, ya lo invito. A ver, eh... Yo por ahí acabo de ver un P-20. Actividad de jugar aquí. Que está tentador para destruir. Eh, modo adversario. Ah, ya sé que vamos a jugar. Nunca robar, probar. Recorre, 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 recorre. Él es pollo, man. Ya sé que vamos a jugar, eh, anfitrión. Bueno, yo creo que me suena que fue colocar la posición que estoy jugando. Me estoy jugando un... 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 Ella no me gustó, ya no me gustó. Ay, me voy a arrepita, yo tengo echo. Pues puedo voy al salón, otro 3. Es el único monstruo ahí. ¿Le inicie una vez? Sí. ¿Venísela? 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 Ahora bajo un escopetazo en la cara. ¿Dime? ¿Venísela? 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 ¿En qué mapa se vea chimba de jugar? ¿Qué? ¿Cuál barbito? El mapa este es donde uno literalmente no ve nada. ¿Laboratorios? El laboratorio es human. Ah, sí. ¿No queremos conectar la afroneta? ¿Cuál barbito? ¿No quiero cubrir la afroneta? ¿La qué? Ah, pero... Pues yo... ¿Qué se está conectando por ahí una media hora? Si se conecta por ahí. ¿Vorguitas? ¿No? Ay, no encuentro apoyos. Estoy caminando en círculos. No, hermano, ¿dónde seas este idiota? Eso le pongo a tu descripción No sé, es increíble que yo esté caminando en círculo Y no me imprime lo encuentro No, quedan 20 segundos Ay, por sí, Rista ¿Sabes qué? Si Vargas tiene una escopeta, perdiste Es que ponerte a buscar bien Tienes que abrir los ojitos No, gracias Te voy a dejarlo que le diga un puta gano Perdiste, Paul Perdiste, Paul Ahí va a salir Varguita Ay, marciano Es que uno borre Varguita Mi diferencia es que ya no siento la vibración del control Ah, está Goner, estaba campeando ahí Mucha perra Acabé de llegar Parce, tú Vargas dice campeando y yo ocho horas quieto Mientras decía Ya estoy caminando en círculo Y me quieiro Me quieiro en el baño Me quieiro en el baño Parce, yo en el baño no me estaba jodiendo Yo, mandenme lindé el directo, por favor Ya lo mando. A mí me sudaban las manos cuando yo veía la linternita por ahí, y yo, ay, este manito está muy cerca, y el control vibraba, y se escuchaba. Espere, yo sí iba a decir si no se está transmitiendo en mi canal, entonces no se está transmitiendo. ¿Cuál es el segundo o barcas? Sigue siendo poli, es increíble. Se lo manda al grupo. Ya no puedo utilizar la técnica del baño. Dime la verga. Dime la puta verga. Acabo de ver mi vida pasar al frente. Sí. Justo. ¿Qué piensas me gusta? ¿Por qué no entro al baño me paso al ladito? ¡Domarse detrás de la puerta! ¡Oye, usted entró y siguió derecho! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Oye, yo no puedo utilizar la técnica de que la hoja escondida entre los baños! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Vengo de Vargas! ¡Voy! ¿Qué? ¡Varguitas! ¡Vargas! 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 Yo la pardí, yo la pardí, yo la pardí El volumen es a mí, hermano Ay, no, parce, no, parce Ay, vale, vale Ustedes son mis bitches You are my bitches No, como mierda Como mierda ¿Qué haces, idiota? Ya había uno Lista Corre, corre Corre, corre A golpes No 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 Hueso No Todo tonto Diz pan Mañana es lunes, ¿cierto? Sí Sí Ay, demasiado Tenemos que aprovechar por la mañana y hacer un... Adelantar algo de... Uy, sapo Diz pan Diz pan Ay, ay, ay Diz pan Diz pan Diz pan Yo no, ni sé dónde estoy, parce, con eso le digo todo ¿Quién es el homicida? Lord Sosa Acá estoy con... Karu... Ay, acá viene el pato, bueno Kazurka Kazurka ¿Para cómo me quedó? ¿La quedó bonita? ¿La quedó bonita, mamá? Parce, yo no sé dónde está mi escondite favorito Con el felico todo Me estoy tan perdi... Ah, aquí queda... Aquí está, tengo que ver por acá Tengo que ver por acá... 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 Este es el lado de mi escondite favorito, mucha hueva madre A ver... Este es usted Vargas, quita la pausa. Con un real... ¡No! ¡Ay, madre! Sí, el que está nombrando soy yo. Venga, venga, venga. El que estaba ahí, el que le pasé al lado, que se quede... ¡Que se quede ahí! ¡Que se quede ahí! ¡Me prende en el live! 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 ¿Vale? ¡No puedo darle un... ¡Darle lo que se merece ya se hace si... ¡Vale a mí, ve a mí! ¡Vale a mi, ve a mí! ¡Me camuflo! ¡Aca yo me camuflo! ¡Vale a la oscuridad! ¡Nena! ¡Este punto! ¡Ya queda poquito tiempo, ya queda poquito tiempo! ay no jodas imposible entre ellos, no los podemos matar 10 segunditas ay no, no 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 no, ¿sabes qué? 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 vamos, 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 rápido yo perdiendo que Rafa, eso es así, y dije no perdí un tiro a la aire, ¿cómo me parece? Eh Rafa, ¿o qué? ¿Qué? ¿Qué? Mierda Rafa, yo sé que eres mi escondite favorito en ese mapa Ah, te voy a utilizar otro Ya Rafael, me tengo que susurrar así Me siento como se me quedaba susurrando en el oído Dejela rar eso Rafa, todo bien Pues mi amigo Fui Ajarse Fui, ya viene Jason Bordis Go, escondense Ya que un toco, tu es un escondite nuevo A ver dónde te rachos y tu parrón ¡Uy mano! ¡Pero ya están muertos! Ya ni cinco edificios de las partidas Ella ha matado a uno ¡NOOOO! ¡Mierda! Paul Si Me llame un internazo a Rafa Cuando veo que se voltea El gran temple y me pega Nooo Se lo vio el polo Yo me quedé como mirando ¿Serás que se van a alcanzar a pegarme ahí? Para que respetes Paul Ay madre Hay otro servido por acá Maldito asco Ahí el directo si está yendo bien Vargas Creo que es esta No, no es esta No O sea, 1080, papá O sea, 1080, papá O sea, 1080, papá No lo piso con Javier No lo piso que deje a uno por allá atrás Me están jodiendo, me están grabando Me están grabando Ah sí, le di un escopitazo Se paró y me dio un linternazo Y me mató, o sea, es increíble ¿Cuándo oyes un ruido en la noche? Miércoles, no, no ¿Dónde está? ¿Lo que es este? Propaganda, seguro creo Concentrense Concentrense Concentrémonos ¿Quién es el asesinador? Queen Zoe Rain Ya acá está Me arriesgo Salga, salga, salga Lo que está poniendo Y barrios ¿Ese es el ruido de la película de terror cuando se acerca Jason Bordis? Voy a guardar un postico en el cielo Todo el mundo con la Bradlock Bueno, estás a patrón, tipo de madre ¿Quién está? Sí, cuando llega Jason ¿Quién está ahí, hijo? Que se escucha él Vale, es que va a estar sin aire por hacer tanto Pero el asesino Ya quisiera Ya quisiera Yo estoy cambiando de escondite Uy, lo reventaron Uy Le rindió Bueno, yo quiero, yo quiero Quiero ser el homicida No quería escopeteármelos a todos Epa También violento Siempre Manejando el flow violento ¿Qué pasa si el homicida no mata a todas las víctimas? Hay tiempo ¿Y qué pasa si la víctima no mata al homicida? Es un empate que a cada uno le va a ser derrota No, creo que hay... ¿Cómo llamas esto? No, no hay ¿Muerte súbita? Creo que es No Yo jugué esto, casi el primer año que jugué, que había jugado esto Uy, no, pero venga, ¿por qué me estoy tocando acá? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Vaya se tocó con él al principio, cierto? No, desde hace rato me estoy tocando este, este, este lado, pero... Por el lado donde queda mi escondite, mi escondite favorito Ah, mi escondite favorito No, 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 este sapo hijo de puta que nos elumbra no tiene... Ah, Rafael No, 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 yo no ¿No? Entonces es Paul No, yo tampoco Ah, entonces ¿quién es? Marica, 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 me ayuda, por favor Lo de tiro, lo de tiro aparece y lo vive en su madre Para todo el mundo saca donde está mi escondite favorito Literalmente lo de Ezure es el de asesino, se le da por venir acá Y mato unos... cuatro relajadamente Bueno, cinco, porque acá entré uno, y creo que Rafael Por acá estoy, por acá estoy, por acá estoy, ahí estoy alumbrando. ¿Pueden iniciarmos todos? Vamos, pongámonos en la 10. Ah, entonces es Paul si es el que está de entrada. Pase, ay Dios mío, esa cosa no pasa. No, no alumbre. Ahí, ¿te volvió? ¿Tienes este imbécil que está alumbrando? Yo, todo está alumbrando acá. ¡Ah, Paul! ¡Ah, pues! Lo decía que estaba acá al lado mío. ¡Ay, carica! ¡Ahí viene! ¡Corre, corre, corre! ¡Los que corren! ¡Los que corren! ¡Mucho alumbre! ¡Mucho alumbre! ¡Mucho todo! ¡Los que corren! ¡Mucho alumbre! ¡Pegúntelo a ver! ¡Mucho alumbre! ¡Mucho alumbre! ¡Mucho alumbre! ¡Mucho alumbre! ¡Mucho alumbre! De a 50.000 dolaritos por parte de él. Las víctimas ganadores. Las víctimas. ¿Puedo compartir el enlace del directo por celular? Sí, por el grupo, por el Estado. Ah, también por el Estado. Para toda la gente hermosa que nos está viendo. ¡Facebook! 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 Paul está subiendo cosas de homosexual latente. Oiga, ¿sabe quién me dijo que iba a jugar? Sí. Brian. Ah, Brian dijo que iba a jugar. Maka me escribió por Instagram porque violé historia. Ah... Hágale, hágale. Hola, Brian, si me estás viendo. ¿Qué estás viendo? Me falta afro. Brian es en el grupo, ¿no? Sí, Brian es en el grupo. Ay, que según ella. Venga, Paul, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Qué? ¿Usted por qué cambió tal? ¿Qué? Es que por ahí escuché que usted dijo, ellos no van a dudar nada. Ojalá así, Paul se muere, que yo no sé qué más cosas. No, venga. Yo acá en ese momento yo estoy impedido para hablar de cualquier pendejada, ¿sí? Gracias. No, 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 no. Pero en el sentido de que usted... O sea, yo me refiero al sentido de que usted era una persona de paz, amor... Usted era la versión más marica de lo que puede ser un hombre. ¿Qué pasó, Sergio? ¿Qué pasó, Sergio? ¿Cómo lo ha sido así? Bueno, aparte, hablando... Hablando en los videojuegos, no, pues es la peor basura que puede existir en un videojuego. Ah, sí, madre, madre. Pero hablando como persona, pues... Ah, este man de Flash, BC5, le tocó hacer la visita. ¡Ay! ¡Ah, mierda! ¿Por qué me mordió? No, no puede ser un moco andrante. ¡Ah, mierda! ¿Qué es eso? No me mordió, me enteró... No me mordió, me enteró la uña. Es que mi... ¡Ay, mierda! Me levantó el pedazo de cuero. Es que mi gato suele enterrar las uñas en el mueble para afilarlas. Bueno, bueno, bueno. Y yo como estaba de ladito, en vez de enterrarlas en el mueble, las enterró en mí. ¡Ay, no! En este mapa, en este mapa, por historial, por historial criminal, a Gargas le da muy bien. Ah, bueno. Por historial criminal. Ya van a matar a Paul. Ya van a matar a Paul. No, 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 no. No, 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 aquí yo tengo que sacar a lucir mi historia criminal. No, 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 caño, no, 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 kimse lo estáosis. ¿Cómo le dije ahí va, a dri? Montero. Ahorita me arañó, fue a mí, no al mueble. ¡No mierda! No, ya me mató, ya a Rafael me mató, no. Es que acá yo no sobrevive. Para ver si es que hay alguien mal. Bueno. ¿Pero qué? ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡My God! ¡No! ¡No, no! Marica, 32 tiras y ninguno. ¡Curre, corre, 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 corre! ¡No, ja, ja, ja! ¡No, ja, ja, ja! ¡No, ja, ja, ja! ¡Yo soy el único sobreviviente del grupo! ¡Échale ojo que va a ser el único que me va a poner problemas! ¡Te lo juro de una vez! ¡Ay, marica! ¡Sí! ¡Me voy a quedar tus caravadas... ...de una vez, por donde sea. Por donde sea, por donde sea... ¡No me la escuchas! ¡No me hagas la loda! Dios me bendiga. ¡Dios me bendiga, por si! ¡No! ¡Mierda! También me sabía que era hacer demasiado duro para hacer verdad. Yo le justamente iba a decir, ¡Ay, un compañero de dichosa! un compañerito un verde cuando yo dije porque tiene una máscara verde por eso no salía correr me pasé ay ay no no Rafael escondite Rafael y le pasé 3 veces en la barra Rafael primero mató a Flash yo estaba al lado de Flash cuando mató a Flash después era al ladito donde estaba Paul y yo creo que rompieron vidrios rompieron ventanas rompieron todo lo que había en esa habitación era un ebri y yo seguí corriendo y no me vio 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 ahí me vio ahí me rígica ya no ya no me vio ya no me vio no me vio corra por ahí no me vio 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 si pero una linterna contra una escopeta fíjame que esperanzas tengo yo bueno bueno yo lo hago si tenga uno de esperanzas marito 1% de probabilidades 99% de fe mierda 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 se me trajo el personaje no quien es este quítese no excelente brian mancusco 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 es el otro brancuzco dije no mancusco oye desde donde se unió del play oye oye para que se escuche usted sabe como activarlo de la lo de chat de voz para que se escuche en la lo que estamos haciendo acá en la configuración de la precisión app métase en la configuración el engranaje para que se escuche en el directo para que se comparte el audio en el directo oye oye el engranaje en la precisión app el engranaje hijo de puta está vibrando como de loco este de puta control ay tiene que tiene que darle a donde dice pelea lego pelea lego porque ya no me acuerdo me acuerdo escuché ese escopeta muy cerca compartir la voz pongalo en ah en un momento aquí te han visto Voy a partir tu voz, ya, tu voz en las transmisiones y yo existo otros jugadores, ya. Listo, de una. Este es el único que me va por la prueba de mi... Me desactivó la cuenta, Armas. ¿Cómo? Me desactivó la cuenta. Ah, no, pero se me olvidó. No, 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 pero... Creo que la puedo activar así. Sí, usted la puedo activar, se la puedo activar así. Faya. Ah, puta, yo como tengo una línea en toda la mitad de la pantalla del televisor, no vio mucho. ¿Ya dañó el televisor también otra vez? No, el televisor siempre, desde que se dañó así, así se ha mantenido. No le han salido más líneas. F***. No, ahorita vamos a salir un rato al modo libre, a chismos de hacer lo del carro fantasma, lo del carrito de este monstruo que sale cuando me va a entregar un carro de Simeon, lo de los aliens y lo de los asesinos. es que yo busqué dos carros y no salió, me salió un pelo allí encima de Harton y puso toda la pantalla blanca de un buen rato lo más horrible, para el blanco voy a poner verde como el cielo y esa hueta y lluvia no, a mi no salió blanco no, le dejé hacer televisión entonces vamos Rafael, ¿dónde está? ¿dónde está socio? está buscando, está buscando ¿dónde anda? ¿dónde anda socio? ¿dónde anda? yo sí puedo la voz del jacuzzi ¡Vamos! le di salen en el vidrio y me disparé y ya del vidrio no está resulta no, ahora tengo yo miedo, ese es Rafael y de todos, todos andan apiñuscados a peñuscados no, la verdad todo el mundo estaba por su lado no, cuando yo recién aparecí yo tenía como a Paul y a otros dos idiotas al lado mío yo debería estar tratando bien a la gente va a ser yo no, yo vuelvo a traer el grupo dale pues ya, ya está ya está ya está Aplón FAT checkout o no ya está no ya está ya está bueno Niña, si usted tiene unas bolsas de naranjas todas raras Sé que alguien está tocado porque le metí yo a esos dos propietarios Adiós, pues, pues, un gran guerrero Bueno, y la gente Y tú siempre regresas cuando te vas Ahí se acuerda que acabé que yo has tenido una decisión cerrada por amigos Lo, p***, t*** Pero si le metí un golpe a esos escopetazos ganaron las víctimas me maté a Paul y a Rafa si no estoy mal lo único es que me importaba matar la verdad ya el resto fue exceso de confianza los laboratorios human ¿qué pasó? entré a la sesión y ya me puso todo verde por los aliens ah no me refiero cuando lo abducen a usted se le pone como blanco ¿cómo hago para que me abduzcan? vaya a donde está uno ¿se acuerda donde antes colocaban el arbolito de navidad? vaya ahí y usted va a ver un rayo azul que pega del ovni a la tierra se lo chupan aparece desnudo con unos boxes de alienígena y tenga cuidado porque si usted lo abduce dentro de las 12 y las 2 de la mañana le puede salir el carro fantasma marica yo salí en un granero desnudo apenas salgo me recibe una bala una pandilla y el carro este fantasma marica ay que puta chinga ¿usted usted no sabía que lo abducían a uno? no yo solo vi el del ego y llevaba uno chévere pero en el de Halloween del año pasado también lo abducían yo tampoco fui oye pero lo que le iba a decir vea que el año pasado yo me perdí de todo porque a mi se le dice que hace poco todo había pasado a veces que fue el año pasado ya también había este evento de los ovnis y yo quedé todo perdido porque como así ¿cuánto tiempo pasó? marica el tiempo se está pasando volando ya ahorita terminamos dos semestres bueno yo ya termino dos semestres ay parce son las 3.38 vístima a la universidad ¿quién falta por darlo listo? ay estrés las 4 vestimentas más elegante ay huepe de rabia ve esto no está tan oscuro como lo recordaba ahora sí está oscuro parce de la universidad me pegó un balazo vamos Rafa ¿Paul? es que yo se siente muy calladito para yo haber matado al homicida antes que yo estaba escuchando un audio desconectado pero eso es que creo que va a entrar Eduardo para jugar excelente se va a armar una grande el día de hoy entonces porque no habla el juego que le pasó no sé como que le terminaron otra vez ¿qué? es mentira, no, Paul, Paul, no, 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 mentira ¿tiene nubia otra vez? ¿tiene nubia otra vez? ¿tiene nubia otra vez? sí si ¿bien? ¿tiene nubia? se me agarraron no sé pra bien Tengo el corazón para mí, sé que yo soy homicida ¡Híjole, híjole, híjole! En el centro, ah, usted ve la parte de arriba, usted apunta con el arma a donde cae, donde está el ovni, y usted va más o menos ahí se va guiando, usted va guiando, no no, usted ahí se va guiando el luz que cae del ovni a la tierra, porque usted sabrá que salgan todos los ovnis, ¿no? Pues acá, hay que correr así, hay que correr así Uh, no... Uy, qué chido... No se puede mover, usted no puede hacer nada, ahorita va a aparecer pelado, póngale cuidado A ver... ¿Cuántos me faltan? Me falta uno nomás... Pargal no se espera a nadie aquí, a tu y me matas Aparición en Montechilia La re-aparición es totalmente aleatoria Entonces lo que hace, dice tu armario, 8-6-0 Se arregla con tu bolsa Y... pues si aparece el botán en el... ¡Tómela! Ronda ganadora, wooo Bando seguidas... Uy si esta ahí, ahí hay ovnis, que putas Parece como si... son las nubes, creo que no estaría... Bueno mentiras, que esta mierda Es aplicación de play Es un mensaje Oiga, ay, apague el micrófono Pobre, ¿está hablando todo este rato? Posiblemente estoy hablando Oiga, aqui, no... Pobre, pote, pote, pote Pobre, pote, pote, pote... Ponde se puede armar una chinga Pobre, pote, pote Pobre, pote Pobre, pote Pobre, pote Pobre, pote Pobre, pote de pronto yo sé que no estuve si usted se mueve ay 30 me la quería hacer a ver si está al otro lado del mapa si pico hola brú hola brú hola milagro no me parece que de 20 minutos no hay hora no es que no me haya visto y dice cómo vamos te soñamos ¿Qué es eso? Marica, vea, es que es tan... tan jurri... Ahí está yo, le doy a la pared... Le doy a la pared... Marica, está bien... Ahí le doy a la pared, es que es tan chido... Un bro, invítame... Ya oigo... Ya que Vargas maté a decir... Es como que fue el grupo ahora... No sé... ¿Dónde están los otros? Él me está campeando como usted... Ah, está aquí como yo... Yo me estoy dando por el mapa... Ah, pero cuando es víctima... Víntame... Ah, dale, viento... A ver... A ver... Está aquí seguro que está campeando... Ah, está allí en la pared... Busca en el mapa donde hay una división... Pero... A los... A los... A los... A los... A los... A los... ¿Por qué parte de la división? Está llegando a la parte final, pero es que no se como se tenga mencionado la parte final. Ahí está, ahí está, cuidado que ahí está. Está saliendo, está saliendo, está saliendo. Ahí va, ahí va, ahí va a entrar. Ahí va, ahí va. Atrás. No, vamos al molir o qué? Tengo que molte una más para que guarde, un juego de guerra, un juego de guerra, un juego de guerra. Le dijo esta victoria a una persona que me hace muy feliz, aunque llena mi vida de alegría. 11 bajas, 0 muertes. Rafa sienta así orgulloso de mí. Muy bien, muy bien. Esta es la primera partida que literalmente sigo como asesino seguido y maté a la espina. Yo lo juro te arrepentirá, diciendo que estás bien, no sabes mucho con él. ¡Sensei! Como veo a su discípulo. ¿Quién le llamó a libre? Yo no. Un pato de los otros. Un pato de los otros. Pero si quieres vete uniendo a Paul, a Vargas o a mí. ¿Cómo así, bro? Ah, sí, ya me ha sido uniendo. Claro. ¿Por qué? Porque de pronto no es de atento. Y yo creo que yo les quedaba. Al pendiente de Brian, a ver qué pasó. Pues yo les quedé. Y si vale a Afro, pero bueno. Que ya se une él, ya se une ese man. ¿Quién? Afro. Esa es Bola. Yo le llamo en Pobla. No le llamo. ¿Quién le llamo? No le llamo. ¿Que qué pasó? Esa es Bola. Se me duele, me duele. En el cielo y el cielo. En el cielo y el cielo. Esa es Bola. Para la noche, me quiero que alguien se llame. Un día me muestra a mí. No te venía. No te venía. No te venía. No te venía. ¿Qué? Ya cumplí tu fantasía. Me despido viendo como todo esto se acabó Y bebé a mí no me pueden mentir Yo tengo claro que a mí no me olvidará Ya, te queda bien el papel de fingir Pero mi nombre lo recordará ¡Clau! ¡Bersa! ¡Canterman! ¡Canterman! ¡Sí, unió al grupo de Rayan otra vez! ¡Ah, ya se unió! 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 ¿Y qué van a hacer entonces? Pues vamos a... Pues puede que... nos vamos al modo libre Yo soy una desion cerrada por amigos Ya le un día nos reunimos Un interés es por amigos ¡Después! No me da pena ver nada de chida con esa canción, hombre. ¡Oye! 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 ¡Ya está! ¡Yo estoy en la novia todavía! No quiero que vuelva Que vuelva Tu novio que resuelva Me invito a jugar grande Photo 5 No quiero que vuelva No quiero que vuelva Te envuelva Solo quiero que vuelva Te envuelva Yo me voy a salir del juego y me voy a volver a meter No quiero que vuelva No quiero que vuelva Antes, ¿no? Venga, es que el GTA X9 de Play 4 No funciona bien ni siquiera Porque vea, yo estoy en la nube todavía Si no, si es esto de puta Yo lo que... Yo me salí muy bien Me voy a meter Yo que lo estoy jugando en un lugar donde en teoría Deber ir mejor Estoy todavía en la nube En teoría En teoría Que es la misma Play que tiene Eduardo Exacto Que Eduardo no es pa' hablar diablo como usted Que va... No sé cuánto sigo jugando en el... Eh, Eduardo Eduardo se jugando en el Play 4 Ah, yo lo agrego acá en esta cuenta Igual, igual... Ahora mismo la Play 5 Espera y le mande la serie si tu, Eduardo Ah, es otro perfil, güey Ah, es otro perfil, güey Si, ¿sabes? Te cago y todo ¿Me vino hacia alguien? Espera, espera, es que... Es que me... Me tocó salirme Y meterme al modo... Ay, juez... P***** ¿Cómo me he salido? No puedo meterme al modo online Juan, marica... Tiene que ver... No se me da cuenta Usted sabe en que fue la Ojo, mira el cual se me dio ¿La de luz? Me voy a sacar Me voy a sacar Me voy a sacar Me voy a sacar la conexión Y la vas a poner porque voy a salir Si se se me mora ¿Que bro? Baith unio Rubio Y este No pa' el esa mierda no carga No entiendo Me va a salir del juego Más ahí del juego Por lo que no